Bueno, buenas tardes a todos. Me llamo Miguel Ángel Orna y soy el CPE de Tecnología de Blitworks. Nos dedicamos a hacer working de videojuegos, conversiones de videojuegos entre plataformas. Entonces, en esta charla vamos a intentar explicar primero el PowerPoint. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar un poco en qué cosas vamos a hacer. Aquí consiste la conversión de videojuegos para luego ver por qué queremos que nuestro videojuego pueda funcionar en múltiples plataformas. Luego tenemos ahí la medio verdad de, bueno, yo ya uso un jinkers multiplataforma, entonces esto no me aplica a mí. Y después, pues como lo anterior, ya vemos que no es verdad del todo, pues si estamos haciendo un juego, nosotros mismos somos un equipo pequeño que queremos portarlo a otras plataformas, un poco de ideas a tener en cuenta a la hora de hacer esa conversión. Y al final, pues podéis hacer las preguntas que queráis. Si mientras estamos haciendo la charla, tenéis alguna duda en la hora de esperar hasta final preguntármela, pues levanté la mano y la resolver. Vamos a ver primero en qué consiste el bot por la conversión de un videojuego. Es algo tan fácil o tan difícil como un juego que está desarrollado para una plataforma hacer que funcione en otra plataforma que puede ser totalmente distinta a la que se diseñó inicialmente. Pues queramos iniciar por ser un PC y queramos hacerlo funcional en un móvil o en una consola o en una portada. Entonces, esta conversión, tradicionalmente, los juegos se hacían solo para una plataforma. Todo el desarrollo se hacía en una plataforma de destino y la conversión del juego se hacía una vez que ya el juego se había terminado y ya había salido seguramente en la plataforma. Entonces, es cuando comenzaba el proceso de conversión. A veces podían pasar incluso varios años desde que el juego había salido hasta que el juego se convertía a otra plataforma. Esto solía pasar con videojuegos de éxito. A nosotros nos pasó con DS Radio. DS Radio es un juego de brincas que soportó hace tres años solamente a consolas actuales. Esto se hacía con juegos que ya habían sido un éxito anteriormente en otra consola. Entonces, pues tenían más o menos un éxito asegurado porque toda la gente que había jugado anteriormente a este juego, pues casi seguramente lo iba a querer tener de nuevo para las consolas actuales. El problema que tenía esta forma de hacerlo es que el juego original no se había desarrollado pensando en que luego iba a tener que ser convertido a otra plataforma. Igual por si utilizaban cosas específicas de la plataforma de origen, de la consola que fuese, características que ahora a lo mejor no están disponibles en las actuales, o el código no estaba bien preparado para luego poder hacer la conversión. Y eso hace que luego después la conversión que se tiene que hacer, pues es mucho más costosa, con lo cual solo se llegaba a cometer en juegos que habían tenido éxito y que de alguna forma se podía, digamos, recuperar el coste de esa conversión, pues con un éxito asegurado. Actualmente, pues la situación está cambiando y es que desde el comienzo, pues se suele pensar en que un juego va a poder ser multiplataforma. Porque así, pues puedo diversificar mi videojuego y tener una audiencia más grande. Entonces, si los juegos se desarrollan, directamente ya teniendo en cuenta desde el principio que yo voy a querer más adelante portarlo, entonces voy a intentar dar todas las facilidades que pueda para que luego el proceso del port sea mucho más fácil y no sea tan costoso como en el caso anterior, de hacerlo después de que se había terminado todo el juego. Pero eso no hace que esté exento de problemas. Los problemas siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que en vez de hacer o encontrar esos problemas, al final de haber hecho el juego y ya después de que a lo mejor han pasado muchos años, pues las hacemos directamente mientras se está haciendo el juego. ¿Por qué quiero que mi juego salga en múltiples plataformas? Bueno, pues aquí tenemos unos pocos datos del estado actual, más o menos, del mercado potencial que tiene cada una de las plataformas digitales que hay actualmente. Podemos ver que hay diferencias bastante abismales entre la cantidad de móviles que hay o con la cantidad de consolas que tenemos. Por ejemplo, en Steam tenemos 100 millones de usuarios potenciales que pueden llegar a ver nuestro juego. En móviles tenemos ahí unas burradas de millones de usuarios. Consolas, aunque hay menos cantidad de consolas, pero las consolas son una plataforma de juego únicamente y exclusivamente para juego. Con lo cual, quien tiene una consola va a usar un juego seguro. Ese era el mercado potencial que tenemos. Hemos visto cuántos usuarios había en cada plataforma. Y esto es un cálculo de la distribución de los beneficios, digamos, de las ventas de los juegos por cada una de las plataformas. Entonces, si nos fijamos aquí en el año, por ejemplo, en el 2012, este hueco que hay aquí azul oscuro, que pone 9,8%, esas son las ventas de PC, de juegos de PC. Respecto a la parte de color azul, o de color rojo oscuro que hay aquí, esas son las ventas de consolas. Podemos ver que con una menor base de usuarios, las consolas están aportando mucha más venta de videojuegos que es una plataforma de PC que tiene muchísimos más usuarios potenciales, pero está aportando no solamente, hay un 10%. Este hueco de aquí, estas dos puntas son las plataformas móviles, tablet y móviles. El azul claro... Sí, M-. Esto está contabilizado en general. En este caso, está teniendo en cuenta los de PC. Hay que no estar teniendo en cuenta... O sea, solo teniendo en cuenta los juegos. Hay que tener en cuenta que esto es una previsión también, ¿vale? Todo esto aquí con el 2015-2016 son previsión. Pues aquí están contabilizados solo los juegos, no están contabilizadas las consolas, el hardware... Entonces aquí vemos más o menos cuántos juegos hay disponibles en cada una de las plataformas para hacernos una idea de la visibilidad que va a tener nuestro juego en cada plataforma. Tenemos que en Steam, pues hay unos 3.700 juegos, en móviles, pues hay 250.000 juegos en cada store. Sin embargo, en las consolas, la consola es un mercado que está mucho menos masificado y tenemos, pues, unos pocos, digamos, comparado con todo lo demás, hay pocos juegos. Además, teniendo en cuenta que, por ejemplo, PlayStation 4 y Xbox One, pues llevan solo un año de funcionamiento, con lo cual todavía hay hueco en el store para poder entrar con juegos nuevos y que tengan una visibilidad suficientemente grande. Esto se ve claramente aquí en las gráficas de Steam. En Steam, en el año 2012, en julio, pues, se publicaban unos 50 juegos al mes. En abril de este año se publicaban unos 200 juegos al mes. Y ha ido subiendo. Estas gráficas son solo hasta abril. O sea, tal que en los cuatro primeros meses de este año se habían publicado tantos juegos como en todos los anteriores. Lo cual, el publicar algo en Steam, pues, hace que tengas una competencia bastante, bastante grande. Por ejemplo, en el store de PlayStation 4, o en el de Sony, pues, en Sony se suelen publicar unos 2 o 3 juegos por semana, 3 o 4, según las fechas que corresponden. Y en la página principal del store, pues, vienen a caber unos 20 juegos en los últimos lanzamientos. Eso hace que, si consigues publicar un juego en una consola, puedes permanecer en la primera página, digamos, en los últimos lanzamientos durante, a lo mejor, casi un mes. Si marco en Steam, pues, se que dure una semana y ya está. Ya a lo mejor ni aparezca en la de últimos lanzamientos porque no cabe en todo. A la hora de elegir qué plataformas queremos que aparezca en nuestro juego, tenemos que tener en cuenta diferentes problemas que pueden aparecer por las diferencias que hay entre las diferentes regiones, por ejemplo. No son los mismos juegos que gustan en Europa que los que gustan en Japón. A lo mejor en Europa gustan más los shooters, en América también, pero en Japón, pues, se llaman más los RPGs. En los coreanos, pues, les gustan más los MMORPGs. También hay que tener en cuenta que cada plataforma tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Una plataforma móvil, tienes la pantalla táctil, tienes la portabilidad, pero la pantalla es más pequeña. Una consola de sobremesa, tienes una pantalla grande, tienes un pad, con lo cual, un juego de táctil, digamos, jugarlo con pad, pues, no va a ser nada fácil de jugar. O un juego de puzzle, por ejemplo, pues, en una consola de sobremesa, a lo mejor no tiene el éxito que tendría en una plataforma móvil. Como mismo un shooter en una plataforma móvil, pues, a lo mejor no tiene el éxito que puede tener en una consola de sobremesa. Además, hay, está el problema de las, la predisposición de un usuario a comprar juegos. Un usuario que tiene una consola, tiene que comprar los juegos, si no, si. De manera mejor, un usuario de móvil, pues, está más acostumbrado a tener versiones gratuitas de los juegos, o tengo una demo, un free-to-play y luego pago si quiero para continuar. En las consolas, por ejemplo, el free-to-play, pues, no está muy sencillo. Es, tú pagas por el juego y tienes tu juego. A lo mejor pagas luego por los DLCs, pero tú has pagado por tu juego y lo tienes ahí. Y, además, tenemos el precio. Un juego que valga 5 euros en un móvil, se puede considerar que está ya dentro del rango de juegos caros. Sin embargo, un juego que valga 5 euros en una consola, es un juego muy barato. Un juego de consola, un indie, por ejemplo, que puede costar 10 euros, 5 euros, 15 euros, a lo mejor, los más caros. Pues, los juegos de consola tienden a ser más caros y el usuario, si ve un juego al mismo precio que el de móvil, pues, para un usuario de consola le va a parecer más barato que para un usuario de móvil. Entonces, cada plataforma, pues, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿En qué plataformas tengo que lanzar yo mi juego? ¿O a qué plataformas tengo que portar yo mi juego? Pues, bueno, eso es lo que hace tiempo se encargaban los palices, de evaluar tu juego y ver qué posibilidades tenía en cada una de las plataformas. Cada una, pues, tiene sus diferencias. Pues, las plataformas que son más abiertas, como Steam, por ejemplo, yo tengo un PC y puedo hacer juegos para Steam. Sin embargo, para hacer un juego para una consola ya necesito un hardware determinado. Lo que hemos comentado antes de los modelos de venta, pues, el free to play, por ejemplo, en una consola no existe tanto como en un móvil. O juegos gratuitos soportados por publicidad. En las consolas no sé si hay alguno. En los móviles es más normal que existan aplicaciones y juegos que están soportados con publicidad. Los precios que hemos comentado antes, las actualizaciones. En una consola sacar una actualización de un juego te puede llevar varias semanas. No es como que yo ya he hecho los cambios en mi juego, lo voy a subir. Una consola hay todo un proceso más cerrado de certificación que requiere, pues, mucho más tiempo y más esfuerzo en poder hacer una actualización. No es tan dinámica. Y además, tenemos las diferentes hardware que hay entre cada una. Puede ser tanto una oportunidad para dar a nuestro juego una característica especial en esa determinada plataforma, o al revés. Puede ser que nos esté limitando un juego que habíamos hecho para una plataforma que luego, en esa y en otras, no vaya a funcionar porque no tiene esa característica de la que nosotros debemos. En conclusión, si nosotros lanzamos un juego en múltiples plataformas, vamos a tener más visibilidad, que es lo que nos interesa, llegar a más usuarios. Y además, vamos a minimizar el riesgo de que si en una plataforma no estamos destacados y no aparecemos en el top 20, por ejemplo, que desaparezcamos y nadie sepa más de nuestro juego. Podemos minimizar también el riesgo de que nuestro juego vaya a salir justo con otro juego que nos esté quitando a nosotros visibilidad. A lo mejor ese otro juego no está en las mismas plataformas que nosotros tenemos. Podemos aprovecharnos también de eso en hacer una promoción cruzada. Si nosotros lanzamos un juego en Steam y justo hay otro juego que tiene más visibilidad que el nuestro y no se ve en Steam, pero a lo mejor en iOS sí, y nosotros ponemos. También disponible en PC y en Android. Esa publicidad que nos está dando nuestro propio juego en otra plataforma nos va a traer ventas de la inicial. Y además, si ya iniciamos nosotros el desarrollo en múltiples plataformas, desde el principio nos va a salir mucho mejor que si luego nosotros a posteriori queremos hacer la conversión porque hemos visto que a lo mejor nos habíamos equivocado en no haberlo hecho para varias cosas. Entonces, bueno, aquí llega la gran frase de, bueno, pues, vale, pero esto a mí no me aplica porque yo uso un engine que es multiplataforma, yo uso Unity, uso GameMaker y le doy al botón de generarme el juego para iOS y me lo genera para iOS, generamelo para PC y me lo genera para PC. Bueno, pero eso no es verdad, porque aunque el engine esté preparado para funcionar multiplataforma, puede ser que tu juego no lo esté preparado. Principalmente porque tienes diferencias entre cada plataforma, tanto de control como de pantalla, de memoria, de procesador. El que tú puedas cambiarle el target, digamos, a tu engine y te genere otro juego para otra plataforma, no te quita que tengas que realizarle test, tengas que hacer todo un CUA completo a tu juego, porque puede ser que te estén apareciendo errores que en otra plataforma no se veían. Hay plataformas que requieren una certificación. Y el engine no te va a dar todos los casos de la certificación ya resueltos, porque hay determinadas cosas que hay que hacer de una forma, en una secuencia determinada, que eso lo tiene que hacer tu juego, no te lo va a hacer el engine. Y además, luego está toda la parte de Publishing, que todo esto hay que hacerlo desde cero para cada una de las plataformas. Entonces, un engine no te va a dar eso solucionado. ¿Cuáles son los mayores problemas que aparecen a la hora de convertir un juego? Aunque estés usando un engine multiplataforma. El más importante del primero es la interfaz de usuario y los controles que tienes disponibles en la consola o en el móvil. Por ejemplo, en un PC, tú tienes mouse, tienes teclado, tienes joystick. En un móvil, normalmente solo tienes una pantalla táctil. En la consola, pues depende de la que sea, puedes tener un Gamepad, puedes tener un Gamepad y pantalla táctil. Y entonces todo esto requiere que tu juego esté preparado para poder cambiarle el método de control a la hora de portarlo. Por ejemplo, nosotros cuando hicimos el juego de Oli Oli, era un juego de Evita, que estaba pensado para manejarse exclusivamente con la pantalla táctil y con los botones que hacías los movimientos del personaje. Pero todos los menús del juego, todos eran táctiles, con botones táctiles. A la hora de pasarlo a Playstation 4 o Playstation 3, pues hubo que rediseñar todas las interfaces de usuario, todos los menús, para añadirles un cursor, añadir qué botón, asignar botones a acciones específicas. Porque antes era muy fácil pulsar con el dedo en un botón, pero ahora tienes que indicar que el círculo hace esto, el triángulo hace esto, otro. Otro problema que aparece, que algunos engines te lo ayudan a resolver un poco más que otro, es el tamaño y la resolución de la pantalla. No es lo mismo hacer un juego para verlo en un móvil, que hacer un juego para verlo en una televisión de 45 o 55 pulgadas, que funciona a 1080p. O incluso en un PC, que puedes tener infinidad de resoluciones distintas. Entonces hay que tener en cuenta que a la hora de hacer nuestro juego, que el tamaño de los elementos de la interfaz de usuario, o bien se ajuste a la resolución, o para cada plataforma, esté fijado para que sea el óptimo para poder leerlo en esa plataforma. Lo mismo con los textos. Hay juegos de PC, por ejemplo, que no escalan bien el texto, y lo ves en un PC a 1280x720 y lo lees bien. Luego lo pones en una tele, que es HD, y no está escalando el texto, y ves unos textos ahí microscópicos que no lo puedes leer desde el sofá. Entonces hay que tener en cuenta que tenemos que poder ajustar el tamaño del texto para luego las plataformas en las que lo vayamos a aportar. Y también tener en cuenta la localización, porque no todos los textos ocupan lo mismo en todos los idiomas. Y además, pues ahí idiomas más complicados de escribir, por ejemplo, en japonés, pues hace falta una codificación de textos, que tu texto esté codificado de una forma que soporte idiomas japoneses y idiomas asiáticos. Claro, bueno, todo esto está muy interrelacionado, porque si yo reduzco el tamaño de la pantalla, la zona para textos a lo mejor me queda más pequeña, o sea, amplío el texto para que se vea bien en una pantalla pequeña, puede ser que a lo mejor en alemán, que tiene unas palabras más largas, pues no me quepa en el hueco que he dejado yo para mi texto toda la frase que yo quiero poner. Entonces esto nos ha pasado muchas veces en casi todos los juegos, a lo mejor tiene los botones colocados de una forma, por ejemplo, en horizontal, y una palabra en alemán, pues es muy larga, y entonces pues te machaca el texto de con el botón de al lado. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de que cuando diseñas tu juego, que sea posible luego ajustar todo eso al tamaño. Sí, a ver, hay una cosa que es la interfase por voz, la interfase por voz o mando por voz, es bastante transversal, no sé, es una posibilidad. Y la otra cosa es que para mí el móvil tiene muchos otros gadgets como sistema de control, lo que parece que son menos transversales, y la consola tiene el tema Kinect. Sí, claro, el problema de dos gadgets del móvil es que ya de repente el móvil deja de ser portátil, digamos, porque si tú tienes que ir en el tren o en el autobús jugando con el móvil, pero tienes que llevar también el accesorio del joystick en el que engancho el móvil. No, no me refería a los que lleva propio móvil, es decir, el acelerómetro, los gravímetros que hay, etc., para el inclinómetro, etc., etc., etc. Claro, pues hay que tener en cuenta en ese caso que si yo estoy usando eso, y luego mi juego quiero que funcione en una Xbox One, por ejemplo, que el mando de una Xbox One no tiene acelerómetros o no tiene los giroscopios que tiene un móvil, pues tengo que luego encontrar una forma de adaptar mi juego para que funcione en un mando. Estamos diciendo que hay que tener en cuenta, si es posible, desde el principio, que si yo quiero luego pasarlo esto a una Xbox, pues tendré que tener pensado cómo yo quiero que luego en una Xbox se maneje mi juego, o lo de Kinect. Yo puedo hacer un juego que funcione con Kinect, pero entonces solo voy a poder usar en una Xbox One o en Windows cuando se salva el Kinect para Windows. Pero también la voz sí que sea transversal, es decir, comandos de voz en PC, móvil, consular... Sí, claro, un juego que estás usando con comandos de voz, pues en ese caso podrías utilizarlo en todas las plataformas si tienes un reconocimiento de voz. Claro, si estás dependiendo de que la consola te haga el reconocimiento de voz, pues ya tienes que asegurarte que tu consola va a tener esa posibilidad. O bien utilizar tú una librería externa, que sepas que está disponible en todas, que te haga el reconocimiento de voz. Esto es un pequeño ejemplo de la diferencia de interfaz de Olioli, como hubo que modificarla un poco. Esta es la interfaz táctil que tenía, lo cual aquí pues era muy fácil, porque tú apretabas el botón de credit, reset, atrás... Esto era uno de los sliders que arrastrabas con el dedo. Pero claro, esto como lo pasamos nosotros a un mando. Entonces aquí lo que hubo que hacer fue añadir como una especie de cursor, donde nosotros, bueno, flecha arriba, flecha abajo, derecha, izquierda, moverlo, toda la secuencia de qué botón está encima del otro botón, o cuando yo era de a la derecha, hacia dónde voy, lo que comentaba antes de, pues, atrás, círculo, triptionario, triángulo, saltarme la pista, mover el paz hacia la derecha. Todo eso hubo que añadirlo extra, porque el juego original no estaba pensado para que se manejase con un paz. O lo mismo en la pantalla de iniciar el juego. Pues a la hora de iniciar el juego tenías atrás o siliente, y dos botones ahí táctiles. Nosotros, pues, tuvimos que añadir una fila inferior de botones. El problema es que esto llegaba casi hasta el final. Con lo cual hubo que subir esto, recolocar elementos de la UI para que todo quedase más o menos bien colocado y que nada se solapase uno con otro. Por ejemplo, aquí, leaderboard está ahí al límite. O sea, esto estará al límite ahí y no están igualmente separados los botones porque se está autoajustando al tamaño del texto que tiene. De forma que si en alemán atrás es más largo, pues los botones quedarán un poco más separados. Si esto se hubiera tenido en cuenta inicialmente, pues, nos hubiera ahorrado bastante trabajo de tener que reescribir o escribir de cero un código para poder hacer esto. Otro problema bastante grande que tiene la conversión entre plataformas es que la potencia de cada una de las plataformas puede ser radicalmente diferente. No es lo mismo que yo esté haciendo un juego para PlayStation 4, por ejemplo, y de repente, pues, te digan, ¿no? Pues, tiene que funcionar también en una Vita. Pues, hombre, una Vita y una PlayStation 4 la potencia es muy distinta. Bueno, un iPhone. Entonces, pues, los problemas que te puedes ir encontrando es que no tienes la misma memoria para guardar texturas. Entonces, pues, mi juego, ya no es mi juego, sino el pipeline, la parte de proceso de gráficos que me convierte a el formato de mi juego, tiene que ser capaz, digamos, de generarlas a diferentes resoluciones que sean óptimas para cada una de las plataformas. A lo mejor en una PlayStation 4 yo os puedo poner un botón a 800 x 600, pero en un hábitat ese botón va a ser muy pequeño. Bueno, vale, a lo mejor si lo hago a 100 x 100 píxeles se va a ver igual y estoy ahorrando muchísima memoria. Otro problema, por ejemplo, es que en PC tienes multitud de configuraciones distintas. Entonces, dice, vale, pues, lo tengo que tener a 800 x 600 porque puede haber usuarios que estén jugando a 1024 pero otros, pues, tiene un monitor 4K y están jugando a 3820. Entonces, claro, tengo que tener todas las posibilidades cubiertas. Eso es una ventaja en las consolas porque sabes que la resolución en la que funciona una consola tú haces tu juego y le dices esto va a funcionar a esta resolución. Todas las consolas de ese mismo tipo van a funcionar a esa resolución. Entonces, tú puedes optimizar tus texturas para que se vean bien en esa consola y que intenten ocupar lo mínimo posible. ¿La resolución de los sitios del juego, por ejemplo? ¿Los tienes que cambiar uno por uno o hay un proceso que los puedes seleccionar todos si, por ejemplo, aumentas todo el triple o lo diseñó bien? Normalmente lo que se suele tener es lo que llaman un pipeline de contenido que es, yo tengo mis texturas, por ejemplo, en PNG o en TGA o lo que sea y, pues, a lo mejor lo quiero, pues, la consola no es óptimo tener el PNG pues es más óptimo tenerlo organizado de una forma determinada un formato que es óptimo para cada consola. Entonces, ya tengo que hacer una conversión pues en ese proceso de conversión esta herramienta que coge mis texturas originales y me genera las que son óptimas para mi juego ahí puedo añadirle elementos pues, por ejemplo, en una Vita la escalo por la mitad, por ejemplo pues entra la textura original y si yo estoy generando mis assets paradigmas me los va a sacar a mitad de resolución esto nosotros, por ejemplo, lo hicimos cuando hacer el port del Don't Star el Don't Star tenía unas texturas a una resolución brutal que ocupaban muchísima memoria porque era un juego que estaba diseñado para PC y para Playstation 4 que tienes ahí cantidades ingentes de memoria que luego tuvimos que convertir a Vita entonces, claro, meter todo eso en Vita requería, pues eso, hacer un paso extra de proceso pues que por un lado que reducía las texturas a la mitad, por ejemplo no recuerdo exactamente si era la mitad, era un punto o 0,3 y además intentaba utilizar la compresión propia que soportara la Vita entonces, de esa forma, podíamos ahorrar memoria para que todo el juego ocupiese en las dos horas y no, no cabía entonces, pues, si a la hora de diseñar un juego o de hacer el juego ya tenemos de antemano pensado eso y nuestro pipeline de proceso de Asset pues soporta eso, poder hacer procesos de reducir texturas comprimirlas pues todo eso lo vamos a ahorrar luego a la hora de intentar convertirlo a otra plataforma que tenga menos memoria, menos potencia lo mismo aplicado a los modelos 3D nosotros podemos tener unos modelos 3D con miles y miles de polígonos que luego una Playstation 4 puede mover pero a lo mejor un Vita o un móvil no puede mover entonces, nuestro proceso de objetos puede tener un paso extra que sea, pues, simplificar el modelo pues, o tener nosotros ya los modelos a dos resoluciones alta resolución, a baja resolución que no se suele hacer en los juegos es que en los vídeos, en las cutscenes de entre fase y fase o los vídeos que están muy cerca a la cámara del player pues estás usando unos modelos de alta resolución sin embargo, cuando tú estás jugando en realidad y está corriendo a la vez la física, la lógica y todo pues estás usando unos modelos que tienen menos resolución para descargar tanto de uso de procesador como de memoria gráfica y de potencia de GPU puede ser también que sea necesario simplificar algunas operaciones que sean más intensivas pues, por ejemplo, el cambio de la inteligencia artificial o la física o las partículas puede ser que cuando vayamos a portar a una plataforma pues, mover toda la cantidad de partículas que hemos hecho de una explosión de un coche pues, de repente, baja de 60 frames a 20 porque hay tantas partículas que no da de sí la plataforma de destino entonces, tenemos que poder tener la opción de simplificar cosas sin que afecte demasiado al juego para que luego sea más fácil el port porque si a posteriori nosotros queremos hacer esa conversión pues ya tenemos que retocar todo ese código que inicialmente no estaba previsto para poderse simplificar Otra cosa que siempre nos encontramos es que muchas veces los juegos no están preparados para funcionar en múltiples procesadores porque un PC tiene una potencia bastante grande comparada con un móvil o una consola portátil pero los móviles y las consolas portátiles tienen múltiples procesadores que pueden descargar ese uso, digamos, de un solo procesador entonces, si nosotros hacemos nuestro juego monolítico que todo funciona en un solo procesador luego, a la hora de portarlo va a ser mucho más complicado el que nosotros mismos o una empresa externa de Porti tenga que coger nuestro código entender cómo funciona para poder separar qué partes se pueden pasar a otro procesador y poder liberar así carga y que nuestro juego siga funcionando a 60 frames por segundo Otro problema que no solemos encontrar y es que cuando se trabaja en una plataforma que tiene mucha memoria que casi siempre el problema viene al pasar de PC a otra cosa con los PCs cuentan la memoria en giga pero una consola portátil pues la cuenta ya en megas en 256 megas, 300 megas entonces nos ha llegado a pasar yo estoy cargando mi juego y cada vez que cargo un recurso de disco lo guardo en una cache de forma que con una memoria ahí lo guardo en un temporal de memoria de forma que la siguiente vez que lo voy a usar ya lo tengo cargado eso hace que la memoria empiece a crecer a crecer, a crecer, a crecer y nunca decrezca y llegue un momento que a lo mejor llevo dos horas jugando y de repente se queda sin memoria y el juego crash todo eso pues hacerlo a posteriori es costoso porque si el juego está pensado ya para que siempre tiene esa cache y no hace una carga y descarga por ejemplo lo típico es que si yo voy a jugar un nivel antes de empezar el nivel cargo toda la geometría todas las texturas todos los datos de ese nivel y cuando acabo lo descargo todo y dejo memoria para el siguiente nivel si el juego no está pensado inicialmente para hacerse así luego va a ser mucho más difícil portarlo porque quien se encargue luego del port seamos nosotros o sea una empresa externa va a tener que recorrerse todo el juego otra vez aprender cómo funciona ese código de cargar cosas y modificarlo para que funcione a bloques y separar todos nuestros objetos del juego todas nuestras texturas por niveles para que todo esto sea posible hacer y bueno luego tenemos las peculiaridades que tiene cada plataforma que hace que determinadas operaciones sean mucho más lentas en una plataforma que en otra sobre todo relacionadas con la con la GPU con los shaders o con la memoria cosas que son muy intensivas de memoria que así a simple vista no parece que vayan a dar un problema que puedes encontrar con que en una plataforma con que tenga una memoria una cache más pequeña o que la memoria sea mucho más lenta que está funcionando mucho más lento de lo que debería este es un ejemplo de lo que había dicho antes que nosotros teníamos ahí un un proceso de de texturas extra para poder reducirlas este es el non-stop corriendo en PC a 1080p entonces bueno casi no se ve porque está un poco lejos pero veis que el tamaño de la interfaz es diferente pero bueno lo importante es la tienda por ejemplo la tienda aquí se ve que está perfectamente definida es una una textura que está a bastante resolución no te sé decir exactamente la resolución que tenía pero esto es una vita entonces bueno aquí si vemos la tienda se ve que pues está más borrosa las líneas no son perfectamente rectas porque está comprimida entonces lo que tuvimos que hacer es modificar todo el proceso que ellos tenían de a partir de sus archivos de animaciones generan las texturas para añadir un paso extra que fuese pues si es una vita la reduzco por dos y además la comprimo es un paso que además no podíamos hacer a ciegas del todo no podíamos hacer venga pues todas las comprimimos porque por ejemplo los la interfaz de usuario de aquí que es como un cerebro un estómago un corazón si se comprimía se veía muy mal con lo cual tuvimos que añadir extra un archivo digamos una lista de que texturas se podían comprimir y cuáles no o cuáles se podían reducir y no comprimir o cuáles claro todo eso era un proceso que hace que que el coste que el proceso del port sea mucho más laborioso sea más costoso y además pues a lo mejor el resultado no es tan bueno como si se hubiese hecho inicialmente teniendo en cuenta todo esto ¿sí? ¿a la relación por una plataforma menos potente que es la original ¿escribiréis más conservadores o conservadores o conservadores o conservadores nosotros siempre intentamos que el juego pues eso que la experiencia sea la misma lo mejor posible entonces casi siempre trabajamos para que el frame rate sea el mismo que sufra lo menos posible y que los gráficos pues no hayan no se hayan reducido tanto la calidad por ejemplo en el Don't Star el Don't Star original va a 60 frames y el de Vita normalmente va a 60 frames aunque llega a bajar a 30 o sea no conseguimos sacarle un rendimiento perfecto de 60 frames por segundo pero intentamos mantener que la calidad gráfica fuese buena ya que no habíamos conseguido tener absolutamente los 60 frames fijos y seguros pero al menos la experiencia del juego sigue siendo la misma ¿sí? ¿modificáis también cosas como los anti-alias el ambiente o cruz y todas esas cosas? claro todo eso entra dentro de los shaders del juego y los shaders hay que optimizarlos a veces hay que simplificarlos porque no todas las plataformas tienen la misma potencia tanto de lectura de texturas como de proceso de potencia pura del pipe de la GPU entonces si tenemos un normalmente los shaders se suelen poder optimizar a veces pues te encuentras un shader que dices vale esto funciona a 60 frames por segundo en un PC pero porque es un PC entonces pues puedes reescribirlo de otra forma mover cálculos al vertex shader en vez del pixel shader que se ejecuta menos veces entonces puedes interpolar pues aprovechar que el vertex shader y el pixel shader interpolan valores para pues evitar que unos cálculos que a lo mejor aproximadamente son iguales no es exactamente perfecto pero es mucho más rápido y tu juego se irá funcionando a 60 frames por segundo entonces el punto ideal es cuando portas a plataformas de menos potentes intentar establecer una calidad gráfica que sea equivalente no equivalente sino suficiente si nosotros primero intentamos que sea la misma si ya no podemos que sea la misma al menos que sea equivalente pero es que si ya tenemos que andar en que sea suficiente pues a lo mejor algo estamos haciendo mal igual tenemos que hacerlo de otra forma pero todo esto claro depende de cómo esté el juego originalmente si el juego por narices tiene que tener un shader súper complejo que no hay manera de optimizarlo pues luego pasar a una plataforma más lenta va a ser un problema bastante grande ¿qué otros problemas nos podemos encontrar aunque nuestro o sea estemos unando un engine que sea multiplataforma? pues que estemos usando algún middleware o plugins que no están disponibles en todas las plataformas por ejemplo si estamos usando la librería de Kinect para hacer algún reconocimiento de gestos pues esa librería no la vamos a tener disponible en una Playstation 4 o en una Vita o si estamos usando un reconocimiento de voz usando las librerías de reconocimiento de voz de Kinect por ejemplo también luego en una Playstation 4 pues no la vamos a tener o en un móvil en un iPhone no vamos a tenerla entonces claro lo primero que tenemos que hacer es que si nosotros queremos que nuestro juego sea portable tenemos que ver que todas las las librerías que nosotros estamos usando y todos los plans finis del web está disponible en todas las plataformas si no es así luego la conexión va a ser más complicada porque a lo mejor tenemos que escribir nosotros una librería que haga lo mismo o tenemos que cambiar el juego para que no use eso y use otra funcionalidad también podemos encontrarnos con que los aunque el video esté disponible tiene una licencia distinta por ejemplo hay librerías que son gratis de utilizar en PC pero si las quieres usar para una consola tienes que pagarlas o que son libres de usar si es un juego no es comercial pero si yo voy a comercializar mi juego voy a tener que pagar o incluso podemos encontrarnos con que una librería tiene un rendimiento muy distinto en una plataforma y en otra y eso es un problema bastante grande porque nosotros no tenemos control de esa librería entonces si yo estoy usando una librería que necesita para funcionar un giga de RAM para hacer el cálculo que sea del mundo pues no voy a ser capaz de meterla en un móvil o en una vita porque yo no puedo tocar esa librería es algo cerrado es un middleware un plugin que nos ha dado un fabricante que tiene esos requisitos de funcionamiento o que necesita un hardware determinado para funcionar como el Kinect por ejemplo o que hace falta múltiples procesadores para que esto funcione y nosotros solo tenemos uno o dos y nuestro juego necesita tres esto nos ha nos ha llegado a pasar de librerías de sonido por ejemplo que utilizan características de efectos de sonido súper complejos que se te comen un procesador entero para hacer para hacer el cálculo y entonces pues te dejan a tu juego casi sin potencia esto es un ejemplo de un de un juego bueno esto es un Habitat que tienes cuatro CPUs bueno solo puedes usar tres en realidad y tenemos aquí que es aquí hay un audio que está ocupando todo todo un procesador solo para hacer los efectos de audio y nuestro juego está ocupando todo esto que problema hay que 60 frames por segundo es algo así con lo cual ahí ya nos estamos pasando y tenemos un procesador inutilizado totalmente para el audio pues en este caso tuvimos que coger y reescribir todo el código de audio para utilizar una librería propia de la consola que utiliza el hardware propio que tiene la consola para hacer efectos de audio para descomprimir audio para mezclar el sonido de forma que se liberó todo un procesador prácticamente entero y ahí pues pudimos meter más trozo de proceso es lo que comentaba antes de que si nuestro juego está preparado para que pueda funcionar un tipo de procesadores podremos repartir y así aprovechar toda la potencia para llegar al mismo rendimiento otro problema que no nos soluciona un engine multiplataforma el Cuba o sea los test del juego si hago un juego tengo que testearlo entero que mi juego no tenga bugs cuantas más plataformas tenga mi juego más test voy a tener que hacer porque voy a tener que probar mi juego entero en todas las plataformas además si mi juego tiene múltiples idiomas voy a tener que probarlo en todas las plataformas y en todos los idiomas y además si tiene múltiples personajes que tienen diferentes características lo voy a tener que probar en todas las plataformas en todos los idiomas y con cada personaje entonces claro esto empieza a ser ya exponencial es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar un juego ok, esto vamos a tener que hacer eso es inevitable aquí nos han basado cosas del tipo de pues en el FED teníamos un texto que por un error de copy-paste en los textos hubo dos opciones que se invirtieron la de cuando jugabas con cross-save la opción de usar el safe online y usar el safe local en inglés y en francés estaban bien y el resto idiomas mal dio la casualidad de que habíamos estado probándolo unas cosas en francés para los acentos y teníamos las consolas o en francés o en inglés entonces nadie vio ese problema hasta que se nos ocurrió probarla en español y pues le doy a que use el online y me está usando el local y vimos que estaban las opciones cambiadas de posición todo esto cuando el juego ya estaba en certificación con lo cual hubo que cancelar seis versiones del juego play 3 play 4 y tal europa y américa y empezar otra vez todo por un problema de no haberlo probado en todos los idiomas todas las opciones desde el principio por lo de todos los personajes lo más reciente que nos pasó pues si habéis jugado al Speluki de Playstation 4 claro en Speluki todos los personajes en realidad solo cambia el dibujo no te da una habilidad especial usar un personaje y otro con lo cual dices bueno para qué voy a probarlos todos ¿no? resulta que había un personaje en una determinada animación a que le faltaba un frame estaba en blanco sacamos el juego y al día siguiente pues el personaje del enterrador cuando está en el suelo y viene no sé qué de repente desaparece ¿cómo que desaparece? si desaparece un frame entonces es que no se probó todos los personajes con todas las posibles combinaciones claro eso empieza a ser ya un proceso laborioso y largo además si estamos haciéndolo multiplataforma y tenemos diferentes funcionalidades en función de la plataforma pues tenemos que tener preparados test específicos para cada plataforma por ejemplo si yo estoy haciéndolo en consolas de Sony siempre tengo la posibilidad de usar el cross-sale yo lo guardo en la Vita y voy a mi Play 4 y cargo la partida y continúo donde está pues todo eso hay que incluirlo en nuestros test en nuestro desarrollo del juego y tenerlo en cuenta a la hora de hacerlo si voy a usar touch pues tengo que añadir test específicos para el touch si voy a usar el 3D estéreo en la Play 4 en la Xbox One pues tengo que añadir test específicos para el test de estéreo todo esto el usar un engine que es multiplataforma no nos lo va a solucionar solo tenemos que solucionar nosotros tenerlo en cuenta desde el principio y a la hora de hacer la conversión tenerlo en cuenta para planificar los test otro problema de hacerlo multiplataforma este es un problema bastante grande y es si yo tengo un PC pues hay montones de combinaciones de PCs entonces ¿tengo que tener un PC de cada tipo distinto de todo cada combinación para asegurarme de que mi juego funciona en todos? pues es un problema en una consola ese problema no existe porque si te funciona en una consola te va a funcionar en todas si te funciona en una Play 4 te va a funcionar en todas las Play 4 si tu juego funciona en la vita de pruebas te va a funcionar en todas las vitas que existen porque es un hardware cerrado pero claro si yo estoy diseñando mi juego tengo que tener en cuenta que cuando lo quiera probar voy a tener que tener ese hardware tanto sea una consola tener el DevKit como si estoy haciendo en Android tener un montón de Androids con cada procesador y GPU y memoria distinta o PCs pues a menos tener una base significativa de combinaciones de PC todo esto pues hace que el caso del port pues ya se está complicando el hacerlo multiplataforma entonces va nuestro engine era multiplataforma pero al final no era tan fácil como cambiar una combo y darle a compilar ¿para solucionar eso no se puede hacer una beta o un open beta para que lo pruebe la gente si una solución pero luego eso estaba explicado más adelante pero si yo tengo un equipo pequeño y no me puedo permitir todo esto puedo hacer una beta privada para un determinado número de usuarios de forma que intente cubrir más o menos todas las características de de PC o de Androids que hay y así pues aunque no la tenga yo tengo una muestra significativa y lo he probado en una variedad de dispositivos suficiente ¿el QA lo hacéis vosotros como empresa o lo externalizáis? no nosotros el QA lo externalizamos actualmente a una empresa que nosotros le damos el juego ellos tienen todo el hardware necesario y se encarna de hacernos el QA otra cosa que hay que tener en cuenta cuando se hace un juego para plataformas cerradas es que cada plataforma tiene sus normas digamos lo que se llaman los terces los requerimientos técnicos es una lista de cómo tiene que funcionar un juego o determinados aspectos para que yo de visto bueno para que este juego salga en un control hay cosas desde tan vagas como TRC número 73 el juego tiene que funcionar bien donde ahí cuando el juego hace un crash este TRC no se está cumpliendo no puede salir todo esto lo comprueba normalmente un equipo de QA del fabricante de la consola sea Sony sea Microsoft o Nintendo entonces tu juego lo mandas a a Microsoft o a Sony y unas semanas después te dan una lista con mira pues hemos encontrado todos estos fallos y no puede salir el juego tienes que mandarnos una versión que los arregle todos hay otros requerimientos mucho más específicos pues sobre todo respecto a cómo se maneja cuando mi consola no tiene espacio suficiente para grabar pues hay que hacer una secuencia determinada de mensajes que le tienen que salir al usuario diciéndole vale pues no tienes espacio quiere reintentar o vea no sé qué menú y borra contenido para luego reintentar todo eso está escrito y hay que cumplirlo y todo eso es algo que tiene que hacer nuestro juego no nos lo puede hacer un engine con nosotros además otro problema que tiene la certificación es que Sony no está solo bonito no está probando solo nuestro juego nosotros mandamos el juego y ellos van a probarlo junto a el Call of Duty y al Destiny los mismos que prueban nuestro juego a lo mejor luego están probando el Destiny entonces si nos acercamos a Navidad pues nuestro test seguramente será más largo porque a lo mejor nosotros pues estamos en la al final de la cola de las pruebas porque por encima está está EA o está quien sea que pues tiene juegos triple A que tienen que salir en Navidad pues el nuestro igual va a acabar saliendo en enero todo esto tenemos que tener en cuenta cuando planifiquemos cuando queremos sacar nuestro juego en diferentes plataformas y luego está el publicarlo en realidad en el store esto tampoco nos lo soluciona con engine esto es lo que hemos que hacer nosotros si yo quiero publicar algo en en el store de 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 Microsoft yo tengo que rellenar el contenido que hay en el que nosotros vemos en el store y mandarlo y alguien lo mismo va a comprobar que todo lo que hemos rellenado está bien y además esos stores se actualizan en fechas fijas por ejemplo pues Playstation se actualiza los miércoles en Europa pues si nosotros queremos hacer un juego multiplataforma que salga a la vez en PC en iPhone en Android y en Playstation 4 pues tenemos que planificar todo nuestro desarrollo y todas las fechas de certificación para tenerlos todos listos y pues intentar calcular para que todo se esté publicando a la vez teniendo en cuenta las restricciones que cada una de las plataformas nos está haciendo entonces claro pues todo esto igual es mucha cosa a veces bueno yo tengo un equipo pequeño y todo esto me está pareciendo muy complicado bueno pero a veces no es complicado si lo teníamos en cuenta desde el principio o sea si yo desde el principio tengo en cuenta que quiero sacar múltiples consolas pues tengo que diseñar mi juego pensando en que voy a tener que pasar una checklist con una serie de test de cada consola que están disponibles para todos los desarrolladores yo puedo descargarme y ver que es lo que va a probar Sony que es lo que va a probar Microsoft pues yo hago mi juego ya desde el principio haciendo que esa checklist esté cumpliendo sé que voy a hacerlo en varias consolas con distintos métodos de entrada pues voy a hacer mi juego pensando en que se puede manejar con touch y se pueda manejar con con paz que va a tener diferente potencia de CPU pues eso es lo que hemos comentado antes yo diseño todo mi pipeline de arte de assets para que me pueda generar diferentes versiones que sean compatibles con cada uno de los dispositivos a los que voy a aportar todo esto hace que pues luego el proceso de convertir sea mucho más fácil porque ya lo he ido trayendo desde el principio los kits de desarrollo si yo quiero hacer algo para una consola necesito un kit de desarrollo una consola normal no me permite hacer juegos en ella necesito una consola especial que permite pues que yo esté ejecutando el juego desde mi ordenador y se esté corriendo en la consola que esté depurando entonces esos kits no suelen ser baratos en un PC pues yo como cualquier PC yo cojo un PC y puedo hacer juegos de PC si quiero hacer juegos de iPhone pues solo necesito un Mac pues con un Mac puedo hacer juegos de PC para una consola necesito el kit de desarrollo entonces si nuestro juego es suficientemente interesante a lo mejor hay algún programa de la empresa que sea que permite a desarrolladores independientes de equipos pequeños pues el poder que le dejen prestado un deck kit para el desarrollo de un juego y luego se devuelve todo eso existe se puede hablar con la empresa dueña de la plataforma con Sony con Microsoft o con Nintendo y decir oye soy un equipo pequeño no tengo la capacidad de comprar kit de desarrollo pero quiero hacer este juego para la consola puede ser que que nos permitan tener tomar prestado un kit mientras dure nuestro desarrollo otra parte importante es que que se desarrolle en rotación no todo a la vez o sea yo si hago la versión de de Playstation 3 estoy haciendo la versión de Playstation 3 después paso hago la versión de Evita hago las cosas específicas de Evita no intento hacerlo todo a la vez y además intento involucrar a que todo el equipo digamos conozca todas las plataformas porque si no si se crean ya gente específica de este sabe de Playstation 3 este sabe de Playstation 4 pues ya estamos dependiendo de que esa persona esté libre en un momento determinado para poder hacer este cambio en la versión de Playstation 3 porque nadie más sabe cómo funciona una Playstation 3 y luego también podemos hacer nuestro nuestro QA propio nosotros mismos o el equipo mismo pues os hemos comentado antes hacer un una una beta privada de forma que estemos cubriendo un número de de plataforma o de de configuración suficientemente grande como para que podamos decir que lo hemos probado en todo y además podemos repartir a cada uno de los componentes del equipo que se encargue de hacer unas pruebas determinadas a la hora de hacer las pruebas pues claro siempre está bien que no haga las pruebas el que ha hecho la parte que se está probando porque yo la he hecho yo la pruebo y sé cómo funciona y voy a probar prácticamente lo que sé que funciona si se la doy a otro que no sabe cómo va pues va a empezar a pulsar botones que a lo mejor hace que esta combinación no la haya tenido en cuenta y se viene abajo todo el juego pues claro pues otra vez es que esto aún así es mucha cosa para mi equipo pequeño yo solo quería hacer un juego y ahora estoy aquí teniendo que prepararme aquí unas planificaciones comprando hardware entonces la solución es externalizar la conversión como nosotros por ejemplo recibimos los pedidos de la conversión pues a lo mejor de un equipo de programadores que han hecho un juego pues a lo mejor eran dos por ejemplo el FED lo hicieron entre dos personas lo hicieron para Xbox para portarlo a Playstation 4 Dita y Playstation 3 pues era era mucha cosa para solo dos personas y tener que hacerlo a la vez pues externalizar ese proceso y lo ideal es que eso no se espere al final una vez que ya he hecho el juego igual y ahora lo porto lo convierto pues lo ideal es hacerlo desde el principio de forma que el equipo que está haciendo el port pueda tener digamos un input en tus decisiones de diseño de decir pues esto yo lo haría sí porque luego va a ser más fácil de convertir a otra plataforma que si lo dejas así cerrado y luego esto no lo vamos a poder convertir el CUA lo mismo pues ya estaba jugando estaba haciendo tanto mi juego que ya lo estoy jugando y me lo sé de memoria yo no soy un buen CUA para probar mi juego o mi equipo no es suficientemente grande para que lo pruebe pues es lo que habíamos comentado antes si yo externalizo mi CUA pues mi equipo de pruebas que es externo no está contaminado con sabiendo cómo funciona mi juego por debajo ha visto el desarrollo y sabe cómo funciona todo o cómo es esperable que una secuencia de botones o de acciones funcione entonces ellos seguramente van a probar cosas que a nosotros no se nos ocurrirían porque tenemos la mente de cómo tiene que funcionar el juego además si externalizamos el CUA nos evitamos todo el problema de tener que comprar nosotros mismos el hardware que pues si estamos haciendo un juego ¿qué hago yo luego con 10 androids si yo que sea un deck de cada consola? pues las empresas de CUA tienen ya el hardware necesario para poder hacer las pruebas y nos entregamos esa compra publicar en el store que puede parecer algo sencillo pues también tiene su complicación primero porque hay que traducirlo a no sé cuántos idiomas tiene el store de Playstation pero más de 10 tienen a todos tus textos del juego tienen que estar traducidos en inglés español francés italiano portugués turco ruso no sé qué tú tienes que tener los recursos de traducir o comprar pagar por las traducciones pues puedes externalizar todo eso además hace falta generar vídeos screenshot bueno los screenshot son bastante fáciles pero capturar vídeos montar trailers todo eso se puede externalizar también y yo acabo mi juego lo doy y que alguien se encargue de publicarlo pero claro eso no significa que yo pues ya me desentiendo y ya está tengo que seguir coordinando todo este desarrollo toda esta publicación del juego para que todo esté funcionando como yo quiero y es que externalizar pues a lo mejor Scam y mi presupuesto no da para más pues tenemos diferentes opciones la primera que a todo el mundo le viene a la cabeza es el crowdfunding pues a lo mejor hago mi juego en PC y digo es que lo quiero hacer para Playstation 4 pues necesito hago mi presupuesto entre pues apagar el port pagar el cual el public y tal necesito tanto pues hago un Kickstarter un Indiegogo para sacar los fondos necesarios para poder hacer esta conversión además si luego yo quiero añadir características extras o lo que sea pues es la forma que actualmente pues más se está se está poniendo de moda para sobre todo en desarrollos independientes que no son de equipos grandes de trabajo para poder hacer estas inversiones otra opción que pues si se da está muy bien y es que al dueño de la plataforma por ejemplo a Microsoft de repente ve tu juego y le gusta tanto que dice lo quiero para mi consola entonces te pago el port para mi consola pero a cambio de una exclusividad yo te doy todo el dinero digamos que vaya a costar el port me encargo de hacer la publicación por ejemplo y tú solamente pues eso te lo vas a externalizar o te lo vas a desarrollar tú pero quiero exclusividad y otra opción es pues llegar a un acuerdo con la empresa externa que te esté haciendo la conversión y negociar un 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 o una compartición de los beneficios o sea si a lo mejor este juego parece que es un juego interesante o es un juego estratégicamente importante pues se puede llegar a un acuerdo en el que yo te hago la conversión y vamos a medias en los beneficios en determinada consola en determinada plataforma eso tiene el problema de que para la empresa que está haciendo la conversión estás compartiendo los beneficios pero estás compartiendo también los riesgos si tú asumes que vas a vender un determinado número de copias y luego no no las has vendido has acabado perdiendo dinero entonces la empresa que está haciendo la conversión lo tiene que ver claro tiene que asumir ese riesgo tiene que confiar en en su ojo de este juego va a ser un éxito para poder decirte que quiere quiere compartir los beneficios y no necesitas un presupuesto tan grande y bueno y hasta aquí un poco la explicación de bueno pues como digamos hacer un videojuego para que cosas a tener en cuenta para que luego la conversión de de este videojuego sea sea algo más fácil que no sea tan tan compleja o tan cara para que luego no podamos no puedas acometerla teniendo en cuenta que si la hacemos bien desde el principio si lo pensamos bien desde el principio no tiene por qué ser un problema después